Bueno, primero que nada, yo creo que el mensaje mío es un mensaje de amor. Porque para nosotros poder descolonizar a Puerto Rico, tenemos que amar a Puerto Rico. Y tenemos que amar a Puerto Rico de una forma bien, bien única. Ver a Puerto Rico como la nación que tiene el potencial de ser. Pero también ver la destrucción de Puerto Rico, porque Puerto Rico está siendo gentrificado. Puerto Rico está siendo amenazado. Hoy día podemos ver construcciones en Puerto Rico de condominios que son millonarios, de costos millonarios. Y eso verdaderamente amenaza el futuro de Puerto Rico. Porque donde quiera que se da la gentrificación, la gente que es pobre sale. Son desplazados, ¿no? Y nosotros hemos estado experimentando en los últimos 15 años en Puerto Rico una despoblación enormísima. Una inmigración hacia Estados Unidos que también representa una fuga de cerebro que amenaza el futuro de Puerto Rico. Así que son cosas que verdaderamente están pasando en Puerto Rico. Y que verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado. Pero mi mensaje es un mensaje de amor al pueblo, de amor a la justicia, de amor a la libertad. Y que podemos lograr la independencia, la descolonización de Puerto Rico. Si lo luchamos y tenemos los medios, pero tiene que ser el amor lo principal.